Muchas gracias amigos por sus comentarios. En esta oportunidad el suscriptor Feb420 nos pregunta ¿Cómo hago para limpiar el ruido? Perdón, es que no tengo micrófono. Y grabo con unos audífonos de celular y tienen un sonido como de fondo. Le escribí que haré un video sobre ello y para eso estamos acá. Vamos a ir a abrir Audacity. Y luego vamos a arrastrar nuestro audio grabado. Lo vamos a poner por acá, lo tengo yo. Lo grabé con un micrófono Boya conectado a el Xiaomi Redmi Note 13 de la versión normal, la primera versión que salió. Y pues por acá tenemos el audio que vamos a utilizar para este video. Este es un audio de prueba para la reducción del ruido. No olviden suscribirse, esperamos que sea de su ayuda. Lo grabé en off, pero acá al inicio podemos escuchar una vibración. Y luego acá en el centro tenemos lo que es mi respiración y también ese sonido como de fondo, como había escrito nuestro suscriptor, que suena como Si escuchan eso en este video a la hora de estarlo grabando es porque pues acá atrás tengo mi refrigerador y pues por eso es que van a escuchar posiblemente el sonido o posiblemente no lo escuchen, depende de la computadora. Bueno, escuchemos esta parte de por acá y quiero que le pongan mucha atención. Ahí está. Estamos produciendo menos 36 decibeles a la hora de reproducir este audio. Bueno, ¿qué voy a hacer? Hay dos opciones. La primera opción sería seleccionar por acá y presionar acá. Silenciar selección o control L que sería la combinación de teclas para poder eliminarlo. Control L y ya se acabó la fiesta y qué bueno y gracias. Pero si queremos hacer un mejor trabajo, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la parte que no tiene como tanto sonido, como tanto ruido, en donde no está la vibración inicial del teléfono que hace cuando empieza a grabar. Entonces lo que voy a hacer acá es en efectos. Vamos a ir directamente a reducción de ruido y reparación, reducción de ruido. Y lo primero que tenemos que hacer es obtener el perfil del ruido. El perfil encaja esta parte por acá en donde sonó. Bueno, ahora vamos a darle doble clic o posiblemente le vamos a dar un clic nada más por acá en esta área para seleccionar toda la pista. Vamos de nuevo a efectos, reducción de ruido y reparación, reducción de ruido. Y en lugar de darle obtener perfil de ruido, vamos a presionar acá en aceptar, siempre velando con estos parámetros. Reducción de ruido, 15. Sensibilidad, 5. Suavización de frecuencias o de bandas, 6. Le damos a aceptar y ya pasó una vez. Pero todavía, si escuchamos minuciosamente esta parte de por acá, tenemos sonido, tenemos un pequeño ruido, lo vamos a reproducir. Y tenemos menos 42 decibeles todavía. Entonces vamos a volver acá al punto de reducción de ruido y reparación, reducción de ruido. Obtenemos el perfil, damos doble clic. Encima de la pista, efecto, reducción de ruido, reducción de ruido. Y le vamos a dar a aceptar por una segunda vez. O sea que vamos a hacer el proceso dos veces. A la hora de reproducir esta parte de por acá, ya tenemos menos decibeles. Si teníamos menos 42, ahora tenemos cerca de menos infinito. Entonces, ahora, ya que tenemos esta parte lista, lo que vamos a hacer es seleccionar las partes iniciales. Como por ejemplo acá, esta partecita la podemos seleccionar y ya podemos utilizar la parte de silenciar la selección. Y esta otra parte por acá al medio, también la vamos a silenciar de esa manera. Para que nuestra barrita central nos quede ya precisamente con la parte silenciada. Así que vamos a ir con la última partecita de por acá. Con mucho cuidado, tómense su tiempo para hacer las cosas. Y cualquier duda, no olviden de dejarla en los comentarios. Muy bien, ya tengo por acá entonces el ruido eliminado. Pero hace falta algo. A la hora de nosotros eliminar el ruido, también dañamos el canal de la voz. Porque se eliminan ciertos puntos graves y ciertos puntos agudos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo primero les voy a mostrar cómo queda esta parte por acá inicial. Ya no sube para nada acá en el punto de nivel de reproducción. Y mucho menos acá. Lo reproducimos y ya no suena absolutamente nada. Voy a subir este audio a la nube de Mediafire. Y voy a dejar el link aquí abajo para que vayan a descargar el audio original. Y el audio ya editado a la hora de quitarle el ruido. Vamos entonces ahora a arreglar nuestra voz. ¿Qué es lo que vamos a hacerle entonces? Vamos a la parte de efectos. Ecualización y filtros. Ecualizador gráfico. Este es un secreto que te estoy regalando. Acá en valores predefinidos y ajustes. Valores predefinidos originales. Realce de graves. Y nos va a aparecer esta línea ya hecha perfectamente. Como el programa lo aplica. Y le damos a aplicar. Y listo. Ahí subió un tantito lo que estamos haciendo. Pero lo que voy a hacer entonces. Tenemos que seguir con la pista seleccionada. Voy a efecto. Voy a volumen y compresión. Amplificar. Nos pide menos 3.65. Pero le vamos a dar menos 4. Un ejemplo. Menos 4. Ya hizo que los picos más altos queden dentro de la jaulita de la pista. Para que podamos tener una calidad muy buena y que nuestra voz se escuche muy bien. Vamos a escuchar la voz como queda al final. Quiero agradecer a FEU420 por comentarnos. Y gracias a ti podemos entonces hacer este video y ayudar a muchas personas. Esto te puede servir para hacer la tarea de la escuela. Para grabar una voz en off. Para grabar una voz para un anuncio. Para todo lo que necesites. Esto te puede ayudar. El programa se llama Audacity. Es totalmente gratis. Tengo videos completos de este programa en el canal. Así que espero que te sirva. Vamos a ir entonces a la parte inicial. Y vamos a escuchar el audio final ya procesado. Este es un audio de prueba para la reducción del ruido. No olviden suscribirse. Esperamos que sea de su ayuda. Y listo amigos y amigas. Espero haberles ayudado. De todo corazón suscríbanse. Y bienvenidos a la familia. Los que ya son parte de ella. Y los que no. Pues solamente suscribiéndose. Es como me pagan este tipo de videos. Así que es totalmente gratis. Amigos y amigas. Será en una próxima. Yo soy Selvin La Voz. Chao. Chau. 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 Chau.